Sí, fue un partido complicado, sabíamos que iba a ser complicado, que se iba a correr mucho, iba a ser muy friccionado porque los dos tenemos casi la misma característica de jugar, pero bueno, importante sumar en esta categoría que seguramente más adelante va a ser Vito. Por ahí, bueno, ¿qué fue lo que faltó para poder conseguir la victoria? No, obviamente que se generara un espacio y entrar a la pelota, por ahí no tuvimos la suerte hoy, sí, creamos unas situaciones, sí se corrió mucho, pero bueno, yo creo que este es el camino, y este es el camino y esto de, obviamente, lo que te genera central, lo que por ahí no se puede ganar, pero bueno, siempre un punto en este campeonato importante. ¿Volviste a jugar de lateral? ¿Qué significa eso para vos? Estabas siendo central y ahora volviste a tu posición natural. Sí, cada vez me voy sintiendo mejor, voy encontrando un ritmo, sí, obviamente hice una buena pretemporada y gracias a Dios estoy al 100% y nada, a seguir obviamente trabajando y tirando para adelante. ¿Empatar de local en igual de todas maneras no se pierde la esperanza de estar entre los seis? No, no, obviamente no, obviamente esto es un camino largo, sabemos que bueno, que va a ser complicado, se viene un rival directo, así que bueno, a trabajar en la semana y ya pensando en ir a dar pelea allá.